Aparte de que, pues estoy en la parte del centro y todas las personas me van a querer hacer focus Como pueden ver ya hay dos personas por acá, la tercera es que ni siquiera podemos armarnos Vamos, no, nos llegó casi full diamante, lo matamos buenísima No tengo ni idea pero quiero hacer la partida más rápida de la historia Así que compañero, es un famous, es un famoso, matamos un famoso y vamos a venir entonces de este lado Vean, los están campeando hermano, son team tremendo Pero miren, ya viene uno, lo voy a tirar, lo siento por tirarlo A ese compañero que nos quería hacer team pero ya no El día de hoy haremos bastantes retos que muchos de ustedes me han estado comentando en los comentarios que haga en los videos El día de hoy también vamos a estar en el servidor de Holycraft, la IP la tendrán en la descripción así como todas sus redes sociales Y antes de empezar con los retos, quiero darles las gracias chicos porque somos más de 650 seguidores en Twitter Y se les agradece demasiado, recuerden que a los 1000 tweets voy a empezar a poner activa esa cuenta, a seguir, a tuitear y todo eso También quiero decir que el día de hoy estoy ahora mismo, vayan a mi Twitch Estamos en directo chicos, por primera vez después de no sé cuánto tiempo sin estar por allá Los espero por mi Twitch Bueno, entonces, primer reto chicos, mapa de pizza, épico mapa Vamos a ver si nos podemos hacer bastantes kills chicos, por acá ya se están matando No lo puedo creer, yo iba a ir por ese y nos terminó todo porque nos hizo focos ese main Nos pudimos haber matado a la otra persona pero bueno, quería que hacerme un récord de kills Quería hacerme al mínimo unas 10 kills chicos porque es un mapa de 16 personas Pero ya llevamos dos personitas, aquí lo que me gusta de la parte del centro Es que en la parte del centro muchas personas vienen Como por ejemplo este compañero Compañero, ¿qué está pasando? Nos pone lava, no se ve ni siquiera que estaba haciendo Pero bueno, lo que me gusta de esta partida o de este mapa Es que las personas vienen mucho hacia la parte del centro Porque como que todas las islas conectan a la parte del centro Y es muy improbable que se vayan hacia los lados Aparte de que, pues estoy en la parte del centro y todas las personas me van a querer hacer focos Como pueden ver ya hay dos personas por acá La tercera, la matamos y tenemos que estar al tanto de la persona que está a nuestra izquierda Este compañero que no nos hizo nada, no nos hizo focos ni rapiña ni nada Se le respeta, pero aún así lo voy a tener que matar Tapamos por aquí, lo mato Lo saqué volando, buenísima Y ahora voy a tener que matar a este otro compañero que también estaba medio distraído No lo puedo creer, ya quedan dos personas y matamos a ocho No me hice las 10 kills No te los rectees tanto que eso pone uno Bueno, pero es que si los compañeros nos llegan demasiado demasiado frenético Pues nosotros también tenemos que rectear demasiado frenético Compañero, este creo que quería una fotito No sé muy bien, pero lo matamos, lo asesinamos Lo sacamos volando y buenísima Tremenda partida chicos, no nos hicimos las 10 kills Pero fue épica partida Entiendo que este es un video chicos en el cual voy a tener que hacer bastantes retos Que tengo aquí anotados, así es que lo importante de este video chicos Es hacer la mayor cantidad de retos posibles en un mismo video Y en esta partida vamos a hacer el reto de La partida más rápida de la historia Así es que vamos a tener que ir por los compañeros de este lado Miren, todavía, o sea, llegamos tan rápido a esta isla Que ni siquiera estaba el compañero vestido Nos pusimos sus pantalones que nos dejó por ahí Vamos a no perder la intensidad y vamos a venir de este lado Que de este lado, uy, pensé que no había nadie Pero sí, lo sacamos volando y ahora vamos a tener que venir de este lado Que nos pusimos el agüita para hacer waterdrop Si es que podemos hacer waterdrop, obviamente Y de la intensidad me estoy quedando sin aire chicos Así es que voy a matar a este men Le voy a poner la habita por si no se quema con mis guantazos No, sí, no, me quedo, me quedo atrabado, Dios mío Bueno, entonces vamos a no perder la intensidad nuevamente Y vamos a ir por el compañero que está allá Y miren, de hecho ya quedan poquitas personas Pensé que quedaban más, así es que sí vamos a poder hacer Digamos que una partida muy rápida, exactamente cuánto va a durar No lo sé, no tengo ni idea, pero quiero hacer la partida más rápida de la historia Así es que compañero, es un famous, es un famoso Matamos a un famoso y vamos a venir entonces de este lado Que creo que ya es el último que queda Sí, efectivamente chicos, es el último que queda Que nos quería dar un flechazo, pero no pudo darnos un flechazo Y lo vamos a tener que sacar volando Es también youtuber, lo sacamos volando No, a ver, buenísima GG nos pone y ¡Se salió de la partida! Aquí tengo una lista chicos de qué retos puedo hacer en cada partida Y esta partida, como pueden ver, ya hay cosas construidas Así es que voy a hacer la partida de no hacer este Bueno, no pelear con armaduras, es que le vamos a hacer No nos estaba haciendo focus, pero le hicimos focus al focusero Así es que GG Vamos a tener que armarnos bien en cuanto a buena espada Buena arma, buen loot No sé chicos, es que ni siquiera podemos armarnos Vamos, no, nos llegó casi full diamante Lo matamos buenísima Algo que quiero aclararles chicos Es que no puedo cumplir los retos al pie de la letra Porque para eso yo necesitaría dedicarle un video a el reto Así que les propongo que si llegamos a 5000 likes chicos Vuelva yo a hacer la serie Es que van full diamante Pero ni siquiera se esperan que les llegue por detrás Así es que si ustedes quieren que yo haga retos así Que me dedique a un solo video a dedicarle a un reto Lo que tienen que hacer es llegar a 5000 likes chicos Para reabrir la serie de Acepto el reto Que tenía hace demasiado tiempo Y la cual muchas personas digamos que se basaron en esa Para hacer pues retos épicos Si no conocen esa serie Les invito demasiado a que vayan a ver una playlist Que les voy a dejar en la descripción En la cual tienen todos los videos acerca de esos retos Nada más quedó una persona Y me puso hacker el último que matamos O sea nos puso soy su Y después hacker Atrás que si yo Pudju Pudju XD Dios mío No sé como la gente como que se da una libertad de ¿Qué? No No hermano La íbamos a ganar Teníamos 6 kills Lo hubiéramos matado con la séptima kill Y hubiéramos ganado la partida Y nos pone toma Yo iba sin armadura Ella iba full armadura No lo puedo creer Increíble chicos Soy un fracaso para hacer esta clase de retos Muchas personas me hacen unos retos muy raros Muy difíciles Aunque no lo crean Trato de leer a todos los comentarios De todos mis videos Así es que siéntanse con la libertad De comentarme lo que ustedes quieran chicos Y uno de los retos Me dijeron que yo peleé con una hacha Así es que el día de hoy Me conviene en esta partida Pelear con una hacha Así es que el reto del día de hoy O bueno no del día de hoy Pero de ahorita mismo Es pelear con hacha Así es que compañero Lo mato Lo asesino Hay gente muy rara chicos Porque me piden retos Que pelee con una hacha Con una manzana Con tres bloques Sin caña Y con configuraciones No sé Retos muy combinados Muy raros Muy rebuscados Pero pues Simplemente Cumplo con traerles este reto De el hacha No sé por qué Estoy matando muy rápidamente Con el hacha Y de hecho A uno lo matamos de un solo hit Y este compañero Uy buenísima Lo asesinamos También quiero decirles Que este texture pack Es un texture pack Que ya les he traído al canal Es un texture pack Que fue por los 90 mil suscriptores Creo algo así El pack de texturas es rojo No sé si quieren que haga Una versión azul Me gustaría a mí en lo personal Ver una versión azul De este texture pack 2 mil likes Y les dejo en la descripción El texture pack También les dejo En la descripción Posiblemente uno azul No lo sé Y miren Rapidésimamente ya matamos A seis personas Y nada más queda uno El cual está de este lado Vamos a ver si lo matamos Si ganamos la partida Si hacemos el reto cumplido Y es que esta partida Fue realmente rápida Creo que más rápida Que la del reto De la partida rápida Y pues bueno Como ya vimos Que quesillo Es muy malo Para los retos Chicos La verdad es que Anote otros retos Pero no tienen mucho sentido Aparte no encuentro Buenos mapas En los cuales hacer Y aparte quiero hacer Ya la serie de Acepto el reto Chicos Tremendo focus Que nos hace este queso Ahí está Lo matamos Y una muy buena idea Que me acabo de dar Con lo del texture pack En azul Es Ya que voy a empezar A hacer directos Por Twitch Chicos Que les repito Terminando este directo Pueden Este video Perdón Pueden ir a ver mi directo Que lo voy a estar haciendo Por Twitch Link en la descripción Si no quieren el link Simplemente me pueden buscar En Twitch Como quesillo Con una K Con una C Y con una Y Es que hay gente Que pone quesillo Con S Con doble L No sé cómo lo ponen Pero bueno Bueno Y la idea que yo me acabo De dar Es hacer el texture pack En azul Mientras estoy en directo No sé si hoy mismo Vaya a hacer El texture pack azul Fotito Y asesinarlo Hoy posiblemente Simplemente juguemos Ya mañana Si es que hago directo Por Twitch Pues este Haré el pack de texturas En azul Este tal cual en azul Recuerden que este texture pack Era creo que por los 95 mil No recuerdo muy bien la cantidad Pero me acuerdo que también Lo hicimos en directo Así es que estaría épico Hacerlo también en directo La parte azul Veanlos Están campeando hermano Son team Aunque ustedes no lo crean Yo ya llevo demasiado tiempo Esperando a que vengan A la parte del centro Porque no los encontraba Y ahorita que se asoman Que asoman sus cabecillas Están haciendo team Tremendo Pero miren Ya viene uno Tirar lo siento por tirarlo Pero bueno mínimo Lo tiramos con un espadazo Y no full bolitas Y ahora vamos a matar A ese compañero Que nos quería hacer team Pero ya no Ya no compañero Por quererme matar Por quererme asesinar Lo voy a tener yo También que golpear Y mandarlo al precipicio Y como siempre El último campeando El último sin salir de su isla Lo voy a matar compañero Porque nada más se lo pasa campeando ¿Qué es esto? Soy super fan Que si yo foto Please por favor Compañero Le dedico esta tremenda win Y lo siento mucho Me quedé con ganas De una partida de sabana Porque la partida anterior Que perdimos de sabana Me mataron de una manera Muy despreciable chicos Perdido de una manera Muy estúpida Así es que vamos a tener Que ganar esta partida Me lo voy a tener que Proponer a mi mismo Y les quería platicar también chicos Que hace poco vi un video En el cual Un video mio En el cual estaba haciendo Un pack de texturas Bueno no haciendo Simplemente estaba reaccionando Por así decirlo Haciéndole review A un texture pack Me da risa como los mato Yo comentando lo mio ¿Sabes? Pero bueno Estaba viendo un video Es que la gente Esta demasiado distraída Estaba viendo un video En el cual estaba haciendo Review a un texture pack Mio Y ese video lo hice en 2.0 Me gustó demasiado Como quedó en 2.0 Así es que Si este también video Llegamos a 5.000 likes chicos Haré un 2.0 Enseñaré mi cara Enseñaré mi rostro En un video Que ya tiene demasiado tiempo Que no hago un 2.0 Creo que desde ese video Y ese video Creo que ya tiene más de un año Así es que Tiempo ya tiene Chicos 5.000 likes Y hacemos un video 2.0 ¿Cómo? Exactamente ¿Qué temática? No lo sé Sacamos volando ese men Y el que está en la parte de arriba Se terminó cayendo ¿Ok? Y por la parte de atrás También me llega uno Yo estoy consciente De lo que pasa a mi alrededor chicos Sé que en la parte de atrás mía Llega uno Miren como pueden ver Está haciendo un puentecillo Pero quería ver si no llega otra persona Por la parte del lado Pero ya me di cuenta Que nada más somos dos personas Y a ver No sé si me vaya a llegar o no Que salte Por favor Quiere fotito No, no le voy a hacer foto Porque la gente me pide foto Y de repente me empiezan a matar Y termino perdiendo por pura tontería Aparte ya bastantes personas Me estuvieron diciendo Que si yo La verdad es que es un poco molesto Que la gente se la pase pidiéndote team O pidiéndote fotos Porque no dejan ver un gameplay fluido Y es lo que yo les digo chicos Lo siento mucho Si no me tomo foto con ustedes Los quiero mucho Yo me tomaría foto con todos ustedes Pero uy Casi me saca volando Compañero Ya no me va a sacar volando nunca más De hecho Yo lo voy a tener que sacar volando Huye demasiado Y creo que se está salvando de una manera muy épica Pero ante las garras de quesillo Nadie huye Bueno si no lo mataba salía volando Y pues bueno Yo siempre les digo chicos Que si quiero tomarme foto con ustedes Pero normalmente cuando me tomo foto con ustedes Es en el lobby No es así en una partida individual Porque me la pasaría pausando Cada duel que tendría que hacer Sabes Así es que bueno Por eso es la razón por la cual no me tomo fotos Hay gente que también me pregunta Que si es verdad que cuando matas a un suscriptor Te dan dinero Nadie me da dinero chicos Hace mucho tiempo como que Se puso de moda decir Como ese chiste De que matas a tus suscriptores Por dinero Pero no No me dan nada de dinero Sería muy épico De hecho Que me dieran algo por matar a los suscriptores Pero no No se preocupen chicos Yo los mato Porque los quiero Es la forma de expresar mi amor Hacia ustedes Y como pueden ver Ya nada más queda una persona La cual está campeando La cual no sabe ni siquiera Lo que está pasando por aquí Le voy a dar un hit Que venga Que venga Que venga Me quiere matar Pero no puede Sabes Me quiere asignar De hecho me quiere pegar con el arco ¿Qué es eso? A ver voy a intentar sacarlo Volando así con pura bolita No lo puedo creer Increíble chicos La gente de aquí No sabe ni lo que juega Pero bueno chicos Espero les haya gustado demasiado Este video Espero lo hayan disfrutado Recuerden que los 5000 likes Vamos a hacer 2.0 Vamos a hacer un Pack de texturas azul También voy a darle Reencarnación A esa hermosa serie De acepto el reto De la cual Muchas personas Me la pedían Me la siguen pidiendo Y les sigue gustando demasiado Porque la mayoría de los videos Sobrepasan Visitas extremadamente épicas Así es que Simplemente dejen su hermoso like Gracias a todos Por haber visto este video Y sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Los espero por Twitch Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!